Listo, se prendió No, eso es el server, agua, eh, agua Está buena Está muy buena, manito Sí, está Está muy buena, mira Ah, mira, es la más grande del día Bueno, aquí estoy con el, con el Master Góngora Venimos a este paredoncito, se prendió esta luna de 3 kilos Y vamos a regresar ahorita aquí al agua Ahí estamos Está bien gorda Vamos a regresar a esta lindura aquí en el salto Venganse al salto, venganse al salto Adiós Están deshaciendo bien, ¿verdad? Está bien Vamos a regresar ¿Eh? Vamos a regresar a otro ¿Verdad? Vamos a regresar a otro ¿Verdad? ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Oh! 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 Está tan rosita Vean nada más esto Todo balón Esto, está deforme Vean nada más Esto es el salto ¿eh? Vean nada más Vean nada más La panza que tiene Vean nada más es la lobina que pesó 1.700 y es una cosita que no está chiquita bien cortita pero gorda vamos al agua esto es el perro el vino es muy bueno dos lindos más que está muy bueno vamos, está ahí para los aguas muy bueno, yo digo que le bajen el peso yo pienso que hay un peso ni la he visto, ni la he visto está muy bueno pero yo creo que está buena pero ya no sé pero es un baloncito mira otro baloncito baloncesto royal pues ya otra dos kilos si que bárbaro que lo miras, que pelea yo pensé que traía una bien grande más grande más grande que ese pasa el agua amiga vámonos conmigo 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 conmigo